Les cuento algo. Esta mañana, mientras llevaba a mis hijos a la escuela, tuve la oportunidad de presenciar a la distancia una conmovedora escena. Vi a un joven apoyado en un poste a las afueras del plantel escolar. A pesar del intenso frío y del viento helado, el joven sostenía un pequeño ramo de flores de color naranja entre sus manos que se cubrían con su suéter para resguardarse del fuerte frío. También se tapaba con un gorro su cabeza. Esta imagen despertó en mí un profundo sentimiento de ternura. Aparentemente, el adolescente tendría alrededor de unos 15 años y es posible que las flores fueran para una chica que le gusta o algo así. Lo que sí puedo afirmar es que sostenía las flores con gran amor, a pesar de las inclemencias del clima y el viento que las hacía moverse de un lado a otro. Este hecho me hizo reflexionar sobre cómo cuando éramos adolescentes no valorábamos esos pequeños detalles. Sin embargo, ahora como adultos, muchas mujeres apreciamos profundamente esos gestos cuando se trata de nuestra pareja o provienen de nuestra pareja. Aprendemos a valorarlos lamentablemente con el paso de los años, cuando nos damos cuenta de que nada es más valioso que un gesto sencillo hecho con amor. Así como el Señor nos dio un regalo de inmenso valor a sacrificarse en la cruz, no fue un gesto sencillo, sino todo lo contrario. Él dio la vida por nosotros, por amor. Lamentablemente son muy pocos los que valoran ese regalo. Me imagino a Jesús esperándonos como ese muchachito, con ese gran amor a que recibamos tan valioso regalo, soportando el dolor, las burlas, los latigazos, la corona de espinas y aún así manteniéndose firme hasta ser crucificado, todo por amor. Pidamos al Señor que sepamos valorar y atesorar tan precioso regalo y que nos mantengamos firmes en su camino, así como el Señor lo hizo por nosotros en esa cruz. Dios te bendiga.